Mi alma canta el amor de Dios, y mi espíritu al Salvador. Porque Él miró mi humildad, todo el mundo me aclamará, y la Virgen Santa le cantó al Señor, dándole las gracias por su gran amor. Al humilde Dios levantará, al soberbio lo derribará, al hambriento le dará su paz. Y a los ricos los despedirá, y la Virgen Santa le cantó al Señor, dándole las gracias por su gran amor. Desde siempre Dios nos eligió, para ser testigos de su amor. Su misericordia y su bondad, con nosotros siempre estarán. Y la Virgen Santa le cantó al Señor, dándole las gracias por su gran amor. Y la Virgen Santa le cantó al Señor, dándole las gracias por su gran amor.